D-D-D-D-D-DJ, Angel Mix, gózalo. Voy mi carrito, porque él es mi compañero, ese carrito es mi vida, él nunca ha tenido quejas, ando consigo una chica, él me lleva a donde quiera, ando consigo una chica, él me lleva a donde quiera. Señorita, a la orden, ¿la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón. Uy, Yucuta, no me digas, que viejo tan afortunado. Ahí llegó, vea. El viejo del sombrerón, ese viejo si es de buena, el viejo del sombrerón, para conseguir mujeres, el viejo del sombrerón, será que tiene secreto, el viejo del sombrerón, ese viejo si la mueve. Maruja, tú tienes que comprender, que yo no nací para una mujer. Maruja, tú tienes que comprender, que yo no nací para una mujer. Si los mandamientos dicen, que al hombre le tocan siete, y yo apenas tengo tres, y entonces ¿por qué te enfureces? Maruja, tú tienes que comprender, que yo soy el negro más sabroso. Maruja, tú tienes que comprender, que yo soy el negro más sabroso. Maruja, tú tienes que comprender, que yo soy el negro más sabroso. Si tengo tres cosas buenas, la platica para gastarlas, y el derecho de vivir. Y ánimo en el corazón, y ánimo en el corazón. Maruja, ¡Agua! No me pongas cantaleta, Maruja, no me voltes la chancleta, Maruja, lo mejor es que te quietas, Maruja, porque te puedo cambiar, Maruja. Ya lo sabes Maruja, no me jorobes la chancleta Déjame quieto, déjame quieto porque el asunto está peligroso Que mi novia si sabe como se baila la cumbia Y al sonar los tambores si no la invito me evita a ella Y como enamorado yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su follera Y al menear su cadera sonendo altadera me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sígueme, acúsame Que la cumbia sabrosita si la baila sufecita y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acúsame Que la cumbia sabrosita si la baila sufecita y abriendo los brazos Mírame, sígueme, apresa, baila, 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 baila Y esta es la cumbia de la voz Señorita Capullo, acepta usted por esposo al señor suyo ¡Ay, sí, acepto! Señor suyo, acepta usted por esposa a la señorita Capullo ¡Sí, acepto! Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío el negrito Dime Capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo ¿Cómo va a ser? Yo a ti te comparo Como una antena parabólica Como una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba El baile, la rumba, la rumba, la rumba A ti te gustan los excitantes Y todo lo estuberante A ti te gusta lo excitante La rumba, la moda, la bonga y el jacks La parábolicán, la parábolicán La parábolicán, la parábolicán La parábolicán, la parábolicán La parabólica, la parabólica Y como le gusta el baile de la parabólica Abran campo señores, porque ni tengo ni necesito Yo a ti te comparo, como una antena parabólica Como una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales, por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales Como te gustan los canales Y como te entra la onda del canal 3 La parabólica, la parabólica Esta es la nueva onda, sacada por Isaac Guillermo Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi, pa' ti Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi, pa' ti Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Pa, pa' pa' Pa, pa' pa', por el A�legio Güero por el A�legio Pa, pa, pa' Pa, pa' pa' Pa day 5 100 Y eso es ¡Vamos bunu сало and appro folio Oh Morena ¿Cómo esta tu cuco? Estamos en Cuculandia Que lindo es tu cucú, tan bello tu cucú, redondito y suavecito Que lindo es tu cucú, cuando te pones pantalón y te toca por detrás Se me suelta el corazón y te quiero más y más, 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 no me canso de mirar Pero quisiera tocar, ándate no seas malita, yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí Que lindo es tu cucú, bonito tu cucú, redondito y suavecito, responsable está tu cucú, cucú, yeah No te metas con mi cucú, porque te doy una cachetada Oh, cachete que me pone colorada, colorada No te metas con mi cucú, no te metas con mi cucú, yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucú Si me pongo pantalones y me golpeo detrás, nunca faltan los mirones, como tú y los demás Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana, pero si intentas tocar, te hará una cachetada No te metas con mi cucú, no te metas con mi cucú, yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucú Cálmate, 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 que tú no eres loca, ni comes jabón, ni tirando piedra Cucú, muy cucú Cálmate, 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 cá